Cuando yo era pequeña, tener calas en casa era símbolo de tener flores para los muertos. Y por algunos vecinos no estaba bien visto. Flor de cementerio. Pasaron las décadas y las calas se volvieron flores sofisticadas. Para un casamiento, para una gran fiesta. La cala, ¿qué dice a todo esto? No le importa nada. Ella es quien vino a ser. Que no te importen los usos y costumbres como para modificar tu naturaleza. Porque tu centro queda en riesgo. Y eso vino a dejar su polen en este hermoso planeta Tierra. No te lo quedes. 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 No te lo quedes.